Bueno, pues una vez tenemos nuestro mapa de susceptibilidad creado, podríamos ya crear un mapa de salida bonito con su título, su norte, su escala, pues para imprimirlo, para enviarlo a alguien en PDF. Antes que nada, y algo que no he estado mencionando durante el proceso, es que siempre, siempre, siempre vayáis guardando, guardando el proyecto. Siempre, siempre, siempre. No está de más, algún proceso puede fallar, se apaga el programa sin pensarlo, en un abrir y cerrar de ojos y os quedáis sin lo que habéis trabajado guardado y eso sería un problema. Entonces, siempre ir guardando las cosas. Una vez ya guardado el proyecto, solo podéis darle a la pestañita o control, control G, si no recuerdo mal, control G, que no cuesta nada y así cada paso que deis se va guardando por lo que pueda pasar. Entonces, para crear nuestro mapa hay que ir a nuevo diseñador de impresión. Esto nos abrirá una nueva ventana de edición para el mapa. Podemos poner mapa salida o cualquier nombre para identificar este mapa. Así se nos abre un layout donde podríamos crear nuestro mapa. Como nuestro municipio es bastante vertical, voy a usar una plantilla que sea en vertical. Así que voy a cambiar en diseñador, configurar página. Voy a ponerla en vertical, la orientación. Algo que puedo hacer, por cierto, la hoja aquí en El Salvador se usa tamaño carta, pero si es un mapa que voy a usar una carta, pero si es un mapa que vais a plastificar grande, pues podéis usar a dos o tres, cualquier otro tamaño. Voy a usar un tamaño carta. Aquí podría poner vertical. Esto es en la impresión, pero aquí en la derecha veis también las opciones para la visualización de la plantilla. a ver si encuentro el carta si no lo voy a dejar así, no importa de momento lo que sí me interesa es que sea vertical tal como está ahora entonces por un lado lo que me voy a traer como veis está haciendo zoom con el control apretado y la ruedecita del mouse me acerco, me alejo esto también para no tener que estar usando el mouse arriba y abajo es un método más rápido tener el control apretado y la ruedecita aquí veis cosas que puedo añadir al mapa un elemento un mapa nuevo una imagen, una etiqueta la leyenda la barra, formas una flecha que puede usarse de norte, etc. lo principal sería añadir el propio mapa, entonces le daría aquí añadir mapa nuevo y selecciono una ventana donde va a ir incluido mi mapa aquí se me ha cargado como veis el mapa de de holocuilta aquí voy a tener que ir jugando un poco pues con la con la escala para para que se me actualice o vaya poniéndose en su lugar en este caso bien, aquí como veis todavía está muy pequeño entonces aquí voy a tener que ir jugando seleccionando la el mapa aquí puedo ir a propiedades del elemento y estar jugando con la escala voy a desactivar esto establecer extensión voy a poner 100.000 de escala y aquí más o menos yo creo que esta es una buena una buena panorámica y también le vamos a poner un fondo no pero vamos a ponerle que me haga el recuadro para la para que se vea mejor a ver aquí en marco bien otra cosa que podríamos agregarle es la escala aquí he clicado en escala y la hemos añadido aquí vamos a hacerla nuevamente en propiedades del elemento seleccionada la escala pues aquí tenemos opciones vamos a poner ajustar la anchura de segmento y vamos modificando para que se adecue a lo que nosotros queremos control Z bueno he ido retocando un poco el tipo de letra como veis a mi juicio la parte de editor de mapa quizás una de las partes más más laboriosas menos no sé menos elaboradas del QGIS a mi a mi entender hay otras herramientas pues que en esta parte o sea QGIS es buenísimo para el análisis y toda la parte del desktop es buenísima pero bueno pues a la hora de editar mapa no prioriza la parte artística y es bastante pues funcional vamos a ponerle un norte por aquí hemos puesto una escala podríamos ponerle un título aquí arriba ya tenemos seleccionado propiedades de elemento aquí escribiríamos mapa de susceptibilidad por ejemplo y vamos a ponerlo en medio tipo de letra un poco más un poco más grande el centro vale más o menos y una leyenda nos faltaría una leyenda la pondríamos aquí la leyenda pues sería esta calculadora pero que no ponga calculadora claro vamos a desactivar todo lo demás menos la calculadora desactivo auto actualizar y le quito todo menos la parte final o sea menos la calculadora que es en verdad es nuestro nuestro mapa de susceptibilidad en vez de que ponga calculadora aquí vamos a en este lapicito vamos a poner susceptibilidad bien ya lo he puesto y creo que de igual forma podríamos cambiar los valores susceptibilidad baja media alta y muy alta bien tenemos un mapa pues bueno no es lo más bonito del mundo aquí pues podríamos ir jugando con muchas cosas en estas posiciones lo que me interesa es un par de cosas que no son muy intuitivas cuando queremos modificar un elemento seleccionamos encima del elemento y en propiedades del elemento están todas las características ahora estoy en este recuadro y pues podría modificar las cosas de este recuadro el tipo de letra el color el contorno todo esto que aparece aquí si quiero cambiar la escala clico sobre la escala ahora las propiedades del elemento son sobre la escala si clico sobre la leyenda sobre la leyenda ¿sí? y algo que no es muy intuitivo si quiero borrarlo no me aparece nada aquí para borrar este elemento entero tengo que ir a editar y borrar con eso borraría este elemento voy a hacerlo con un un rectángulo acabo de añadir un rectángulo lo selecciono y estas son las propiedades del rectángulo posición tamaño etcétera todo esto podría cambiar el color etcétera si yo quiero borrarlo lo selecciono pero como veis aquí no hay ninguna opción de borrado voy a editar y borrar o también podría suprimir pone delete pero si le ha dado delete no lo borra como podría suponerse lo que no he probado es con la barra de backspace tampoco entonces es editar borrar y ahora sí me ha borrado ese elemento cosa que como digo no es muy intuitiva y por último suponiendo que mi mapa ya está finalizado que como digo pues aquí podría añadir logos por cierto en imagen añadir una imagen podría poner un logo en alguna parte del mapa si es de una empresa o de una marca o de algo aquí buscar un archivo jpg jpeg cualquiera cualquier archivo y me aparecería aquí no lo voy a hacer pero que sepáis que se puede igual que añadir otra serie de información yo os he hablado de lo básico y por último me interesa que sepáis que puedo exportar esto como pdf o como imagen vamos a exportarlo como pdf ponemos mapa por ejemplo y lo vamos a exportar también como pdf vamos a poner mapa aquí en el formato de jpg puedo introducirle una resolución voy a poner 150 algo pequeño para que no pese demasiado aunque 300 tampoco es que pesara mucho y en cualquier caso vemos el mapa jpg aquí jpeg a ver si se abre y también el mapa pdf por otro lado este es el este es el jpg aquí lo vemos con su norte su escala su título etc y aquí en pdf exportado ya y configurado así que bueno lo mejor es que pues juguéis un poco esto también se puede guardar aparte guardar como plantilla para futuras cuando ya porque esto podéis formar podéis estaros tiempo aquí configurando la escala el norte etcétera entonces una vez configurado todo lo guardáis como plantilla y lo único que cambiaría luego pues sería el mapa de entrada por decirlo de alguna manera el que podría el que podría variar y así es como creamos ya nuestro mapa de salida para difundirlo o para enseñarlo a los tomadores de decisiones etcétera 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 etcétera